Aceptó públicamente que transgrede la ley al ganar 220 mil pesos. Es por esa razón en el que esta legislatura, a través de un grupo de diputados que representan a diversos institutos políticos, entre ellos tu servidor, resolvemos proponer a la Asamblea el próximo jueves un punto de acuerdo a través del cual se exhorte a la Auditoría Superior del Estado a que se aboque al conocimiento de ese hecho concreto, abriendo una carpeta de investigación o un expediente en el cual se tengan en cuenta los antecedentes que te acabo de mencionar, se le cite a la persona vinculada y que ésta responda cuáles son las causas o razones o circunstancias que la hacen mantener el sueldo exorbitante. Y bueno, pues si hay alguna razón legal distinta a la que nosotros no conozcamos, porque yo no la veo, bueno, pues que se le exonere y en caso contrario que se resuelva el tema con forma de derecho. Habría que ver también aquí el tema de competencias, pero por lo pronto, para sancionar, pero por lo pronto, bueno, la Auditor Superior del Estado ya que se aboca al conocimiento. No pueden los potosinos conocer estos hechos y que sus autoridades no hagan absolutamente nada.